Gracias. Gracias. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Amelia, buenos días. Amelia, cada vez les saluda y nunca me contesta. Y qué mala. Muy bien. En cambio, los alumnos sí siempre ponen buenos días. Muy bien, chicos. Buenos días, buenos días, buenos días. Espero que se encuentren muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. El gusto es muy bien, chicos. Buenos días, buenos días. ¿De repente hay alguna consulta con respecto a la clase pasada? Si no, ya comenzamos con la clase del día de hoy. Muy bien. Bueno, como dicen, la vez la vencida, ¿no? Amelia, buenos días. Nada, Amelia está tomando desayuno. No hace caso, jóvenes. Muy bien. Listo. ¿Cómo comenzamos? ¿Ya? Comenzamos. Una clase muy bonita el día de hoy. Vamos a complementar. Vamos a complementar la clase pasada viendo célula eucariota. Y también vamos a ver lo que es dogma central de la biología. ¿Ya? Muy bien. Comenzamos entonces, jóvenes. Comenzamos. Miren. Tenemos por acá a la célula eucariota. Ah, profe. Esa célula es denominada eucariota porque tiene su núcleo. Claro. Esa es la diferencia principal, ¿no? Acá está el núcleo. Mira, ahí está el núcleo. Ahí está el núcleo. Listo. En cambio, la bacteria, profe, era una célula simple. A ver, acá puedo dibujar una bacteria. Ahí está, profe, su cápsula. Es opcional. Internamente está su pared celular. Por ahí tiene su flagelo. Tiene su membrana. Profe, está su membrana. En la membrana hay mesosomas. Mesosomas. Y la única organela que tiene la bacteria es el ribosoma. No hay mitocondria, cloroflazo. No, no, no. Solo tiene ribosoma. Tiene un montón de ribosomas. Listo. Y su información genética, pues, que es el ADN de tipo circular y desnudo, que está presente en un lugar denominado nucleoide. Mira, qué simple. En cambio, la célula eucariota es más compleja, pues. Tiene su ADN dentro del núcleo. ¿Qué más? Todo esto de acá, retículo endoplasmático, liso, rugoso, mitocondria, cloroplasto, lisosoma, peroxisoma, bacola. Todo eso, jóvenes, corresponde a las organelas que básicamente tienen membrana. Sistema de membranas, por eso se llama. Bueno, algunas organelas como la mitocondria, como el ribosoma, no tienen membrana. Y la parte más externa es la membrana celular. Es la membrana plasmática. Es la parte más externa. La parte más externa. ¿De acuerdo? Esa es la célula eucariota. Luego vamos a ver que algunas células, como las células vegetales, o mejor lo pongo de una vez, ¿qué tienen las células vegetales? Mira, en las células vegetales tienen una capa exterior. Las células vegetales tienen una capa exterior. Allá, esa capa exterior, esa capa externa, esa capa externa, se llama pared celular. Ya, es lo más externo. En las células vegetales, en plantas y en hongos se cumple eso. ¿Quién está? La pese. La pared celular. La pared celular. Y listo. Ya, eso es de manera introductoria lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Muy bien. Entonces, comenzamos viendo a la membrana celular. Se dice membrana citoplasmática, membrana plasmática, o simplemente membrana. Profe, yo me acuerdo que usted en la primera clase nos dijo que en la membrana están los fosfolípidos. ¿Y una bolita y dos colitas es un fosfolípido? Sí. Muy bien. Mire, ¿qué tenemos por acá? En la parte superior hay una capa de fosfolípidos y en la parte inferior hay otra capa. Ah, ya, profe, ¿eso cómo se llama? Bicapa de fosfolípidos. Vamos a poner entonces acá. Tenemos ahí, ¿a quién? Tenemos a la bicapa. Bicapa. Bicapa de fosfolípidos. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahí está la bicapa de fosfolípidos. Bicapa de fosfolípidos. Muy bien. Profe, pero no solamente hay fosfolípidos. Hay proteínas. Sí, mira, proteínas grandes. Ah, profe, ¿cómo se llama esa proteína? Que va de un extremo a otro. Se le llama proteína integral. Allá, profe, también hay proteínas pequeñitas. La verdecita, ¿correcto? A esa proteína se le llama proteína periférica. Allá, proteínas pequeñitas. Las proteínas periféricas, ¿correcto? Y vamos a tener que las proteínas integrales, las proteínas grandes, tienen unos orificios. Ah, esos orificios son los poros hidrofílicos o poro hidrófilo. Poro, poro hidrofílico o poro hidrófilo. Y listo. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos por acá? Proteínas integrales, proteínas grandes que van de un extremo a otro. ¿Qué más? Proteínas periféricas, proteínas verdes. Ahí está. ¿Qué más? Los poros hidrofílicos, los poros hidrófilos. A los poros hidrófilos permiten el paso del agua y otras sustancias afines al agua. Muy bien, ¿qué más? Profe, externamente, ¿qué hay? Esta es la parte interna y esta es la parte externa. Externamente tenemos amarillito. ¿Cómo se llama amarillito? Amarillito se llama glucolípido y glucoproteína. Vamos a ponerlo acá. Glucolípido y también glucoproteína. Y al conjunto, ¿cómo se le dice? Glucocálix. Ah, y el glucocálix está presente solo en células animales. ¿De acuerdo? En células animales, ¿qué hay? En células animales, en la célula animal, está presente el glucocálix. Solo en células animales. Entonces, ¿qué es el glucocálix? El glucocálix es la unión de glucolípidos y glucoproteínas. ¿Dónde está presente ese glucocálix? Solo en células animales. Ahí está, mira, él es glucolípido y él viene a ser glucoproteína. ¿Dónde está presente ese glucocálix? Solo en células animales. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Miren, ¿qué es lo que pasa acá? Ahora, esta membrana de acá, esta membrana, si tal como está, es de una célula animal. Antes, falta por acá. Acá, por los fosfolípidos, hay unas estructuras. Hay otro lípido. Vaya, profe, ese lípido viene a ser el colesterol. Sí, vamos a ponerlo acá. Entonces, ese lípido que no ha salido por acá es el colesterol. Colesterol. ¿De acuerdo? Entonces, el colesterol también está en la membrana celular. Ahora sí, lo que les estaba diciendo, esta membrana, así tal como está, es de una célula animal. ¿De acuerdo? Célula animal. ¿Qué pasa si a esta gráfica de acá le quitamos el glucocálix? Le quitamos el glucocálix. Ah, profe, queda de una célula vegetal. Correcto. Ahora, ¿qué pasa si a esta gráfica de acá le quitamos el glucocálix y también le quitamos el colesterol? Ah, queda como membrana de una bacteria, de una célula prokaryota. ¿De acuerdo? Entonces, es similar la membrana de la célula bacteriana con de la célula eucariota. ¿De acuerdo? En la bacteria que hay, hay bicapa de fosfolípidos, hay proteínas integrales, hay proteínas periféricas. Además, ¿qué hay en las células eucariotas? Hay colesterol. Además, ¿qué hay en las células animales? Hay glucolípidos, glucoproteínas. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Ahora, ¿por qué a esta membrana se le dice modelo del mosaico fluido que fue propuesto por Singer y Nicholson en 1972? Ah, ¿por qué? Porque mosaico, porque hay muchos componentes, todo lo que hemos mencionado, por eso es mosaico. ¿Y por qué es fluido? Porque la membrana determina el transporte, determina la fluidez. Y ese transporte es de dos tipos. Transporte pasivo y transporte activo. Ya, entonces tenemos por acá dos tipos de transporte. El transporte pasivo. ¿Y qué pasa en el transporte pasivo? No se necesita energía. En el transporte pasivo no se necesita energía. En cambio, en el transporte activo, en el transporte activo sí se necesita energía. ¿Ya? Muy bien, entonces miren qué tenemos por acá, jóvenes. Acá tenemos uno, dos, tres. Ah, ya. Tres es transporte activo. Se necesita energía. En cambio, un y dos es transporte pasivo. No se necesita energía. Y al transporte pasivo, que no se necesita energía, que no requiere energía, también se le dice difusión. Hay dos tipos de difusión. Difusión simple y difusión facilitada. Uno es difusión simple. Un caso de difusión simple es la osmosis, ahorita vemos. Y dos es difusión facilitada. ¿Por qué se dice facilitada? Porque las proteínas integrales van a facilitar su transporte. Y eso es lo que vamos a ver acá en la gráfica derecha. Comenzamos con uno. Antes, se dice difusión porque se va de mayor a menor concentración. Se va a favor del agradiente. Eso es difusión. En cambio, en el transporte activo, por lo general, se va en contra del agradiente y se necesita gastar ATP. Ya comenzamos con uno. Difusión simple. Mira acá, difusión simple. El oxígeno puede salir. Acá dice parte extracelular de la célula, parte intracelular. Y esa es la membrana, ¿no? Ahí está la membrana plasmática, la bicapa de fosfolípidos. Entonces, el oxígeno, si se hace fotosíntesis, profe, sale de la célula. Si se hace respiración celular, profe, entra a la célula. Bueno, acá, para que el ejemplo quede claro, voy a borrar esta parte, ¿ah? Que el oxígeno entra a la célula. Entonces, borramos toda esta parte de arriba. Ahí está. Entonces, la flechita nos dice que vamos de afuera hacia adentro. Ah, profe, ¿y qué hay afuera? Ah, mira, pues, afuera hay gran cantidad de oxígeno que lo estamos poniendo de color morado. Mira, mira, afuera hay cuatro, cinco, seis, hay siete moléculas de oxígeno. Bueno, profe, ¿y qué hay adentro? Adentro hay poquito oxígeno. Hay cuatro moléculas de oxígeno. ¿Qué nos dice la difusión? La difusión nos dice que se va de mayor concentración a menor concentración. Por eso, en este caso, ¿qué pasa con el oxígeno? Entra a la célula. Eso es difusión. El oxígeno entra a la célula. Eso es difusión. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? Profe, el oxígeno ha ingresado a la célula porque la célula hace respiración celular. Y producto de la respiración celular se libera CO2. Ah, entonces, profe, que el CO2 salga de la célula. Ya vamos a trabajar cuando el CO2 sale de la célula. Muy bien. Lo voy a poner acá de color negrito. Ahí está, profe, el CO2. Dentro de la célula hay bastante CO2. Dentro de la célula, profe, hay bastante CO2. Ahí está. Ocho CO2. Muy bien. Profe, y fuera de la célula hay poquito CO2. Tres CO2. ¿Qué nos dice la difusión? Que se va de mayor concentración a menor concentración. Por consiguiente, ¿qué pasa con el CO2? Sale de la célula. Ahí, eso es ir de mayor a menor concentración. Es decir, ir a favor de la gradiente. Se va de mayor a menor concentración, a favor de la gradiente. Y lo mismo por el agua, ¿no? Puede entrar a la célula o puede salir. Dependiendo donde haya mayor concentración, menor concentración. El agua va de mayor concentración a menor concentración. Listo. ¿Ya? Muy bien. Y el transporte del agua se llama osmosis. ¿Qué es la osmosis? La osmosis viene a ser un tipo de difusión simple. Hay aprespecíficamente a qué se le llama osmosis al transporte de agua. Y listo. Dos. Difusión facilitada. Igual, en la difusión facilitada vamos de mayor concentración a menor concentración. Mira, estos puntitos verdes que sean glucosas. Afuera hay como 20 glucosas. Adentro hay 8 glucosas. ¿Qué pasa? La glucosa entra. ¿Y por dónde entra? No entra, como el caso de arriba, de frente. Por los fosfolípidos. ¿Por dónde entra? Entra por proteínas integrales. En forma de canales proteicos o en forma de proteínas transportadoras. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, ¿por qué a 2 se le dice difusión facilitada? Porque las proteínas integrales facilitan su transporte. Entonces, este verdecito va de mayor a menor concentración. Y lo mismo con este celestito. Este celestito, este turqués, afuera hay 2, 4, 6, 8, 9. Adentro hay 2, 4, 5. Por consiguiente, va de mayor concentración que está afuera, adentro que está en menor concentración. Eso es difusión facilitada. ¿Por qué facilitada? Porque las proteínas integrales facilitan su transporte. 3. Transporte activo. Se gasta energía. Mira, la gráfica que está en el centro, este es el transporte activo. ¿Por qué? Porque se está gastando ATP. Ah, muy bien. ¿Y qué más? Y vamos en contra del agradiente. Mira, adentro hay un sodio y afuera hay 6 sodios. Estos puntitos, estas bolitas verdes son los sodios. Vamos de menor a mayor concentración. Ahora, profe, ¿qué pasa con el potasio? Afuera hay un potasio. Adentro hay 6 potasios. Vamos de menor a mayor concentración. Vamos en contra del agradiente. Y se gasta energía. Transporte activo. Esto se llama bomba de sodio y potasio. Bomba de sodio y de potasio. Salen 3 sodios. Entran 2 potasios. Ah, muy bien. Profe, y lo que está a los costados, esto de acá, estas flechas rojas, eso se llama difusión. ¿Por qué difusión? Porque vamos de mayor concentración. El sodio va de mayor concentración a menor concentración. Esa es difusión. Acá también. El potasio sale de la célula, va de mayor concentración dentro de la célula a menor concentración fuera de la célula. Cuando el transporte es por gradiente a favor de la gradiente de mayor a menor concentración, de mayor a menor concentración a favor de la gradiente se dice difusión. En cambio, acá, en el centro, el centro, esta bomba de sodio y potasio es un ejemplo de transporte activo. Y en la neurona ocurre eso. Lo vamos a ver en la clase 9. El sodio en un momento sale de la célula y en otro momento entra. Cuando sale de la célula lo hace por transporte activo. Cuando entra lo hace por transporte pasivo. Lo mismo con el potasio. En un momento entra la célula. Entra la célula y en otro momento sale de la célula. Cuando entra la célula lo hace por transporte activo. Y cuando sale de la célula lo hace por transporte pasivo, por difusión. ¿De acuerdo? Eso viene a ser entonces el transporte de sustancias por la membrana. Otro ejemplo de transporte activo viene a ser la fagocitosis. Transporte activo, la fagocitosis. Es decir, cuando un glóbulo blanco se come a la membrana. Ah, ahí también se está gastando energía. Transporte activo. ¿Ya? Muy bien. Preguntas. Jóvenes, hay unas cosas como en esta gráfica, por ejemplo. Llenamos, ponemos letras. Ustedes pueden tomar captura. Pueden estar apuntando ahí con un cuadernito. Con un Word al costado. O en todo caso después ya lo ven en video. Pero el hecho de que lo vean en video no quiere decir que las dos horas de clase van a estar distraídos. Porque luego hay un video que les va a permitir volver a ver la clase. No, pues hay que estar atentos. El video sería solo para complementar. Hay que aprovechar el tiempo. Hay que ser eficientes. Muy bien. A ver ahí. Dice Yamile. A la facilitada también se le llama transporte pasivo. Claro. O sea, difusión simple y difusión facilitada. Mira acá dice. Un y dos. Transporte pasivo. ¿Por qué transporte pasivo? Porque no se gasta energía. O sea, cuando decimos transporte pasivo es difusión simple y difusión facilitada. En cambio, transporte activo es cuando se gasta energía. ¿Ya? Muy bien. Y Amelia. Ah, Amelia recién me saludó. Bueno, más vale tarde que nunca. Muy bien, Amelia. Buenos días. Listo. Bien. ¿Alguna consulta más? Todo bien, ¿no? Listo. Seguimos. 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 Seguimos, jóvenes, señoritas. Bien. Lo que les decía hace un momento, en algunas células, como las plantas y los hongos, hay pared celular. A ver acá. Vamos a poner acá. La pared celular brinda protección. Correcto. Esa pared celular está presente en plantas y en hongos. Ahora, en plantas, ¿qué hay? Ah, profe. En las plantas hay celulosa. Pues eso nos dijo la primera clase. Muy bien. Pero, además, por si acaso, ponemos que, además de celulosa, hay hemicelulosa. Ah, profe. Y también hay lectina. ¿Qué pasa cuando la célula vegetal muere? Esto lo vamos a mencionar la siguiente clase. Hay lignina y también hay suberina. En la pared celular, ¿cuándo la célula vegetal muere? ¿Estamos? Muy bien. Principalmente, ¿qué hay en la pared celular de las plantas celulosa? Profe, ¿y qué hay en la pared celular de los hongos? Ah, veamos por acá. En hongos, en su pared celular hay quitina. En los hongos, en su pared celular hay quitina. Y listo. Ahora, veamos la estructura de la célula vegetal. ¿Ya? Muy bien. Miren, acá está una célula vegetal, profe. Tiene su núcleo, su bacola bien grande y tiene un montón de organelas. Ahí está su citoplasma. Ahí está su membrana también. Y la parte más externa es la pared. Esta es la pared, mira. Ahí está. Entonces, estamos indicando a la pared. Profe, la pared que está más cerca a la membrana, esa pared se llama pared secundaria. Y la pared más externamente es pared primaria, ¿sí? Entonces, esto de acá, este, no sé, pues medio plomito y este marroncito en conjunto se llama pared celular. A ver si se logra distinguir. Ahí está. Esta unión, mira. O sea, marroncito es externamente y plomito es internamente. Ah, ya. ¿Cómo se llama ese conjunto, profe? Pared celular. Ah, ya. Lo que está internamente es pared primaria y lo que está externamente, o perdón, al revés. Lo que está internamente es secundaria y lo que está externamente es primaria. Bien, listo. Esa es la pared celular. Profe, pero acá yo noto que entre las paredes de una célula y de otra célula y de otra célula hay un espacio. Sí, eso se llama lámina media y básicamente hay pectina en la lámina media, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Una célula vegetal se comunica con otra célula vegetal mediante un tubito. A ese tubito, ¿cómo se le llama? Plasmodesmo. El plasmodesmo es el tubito que comunica células vegetales. Acá también, mira. Estas células vegetales se están comunicando mediante estos tubitos llamados plasmodesmos. Ah, profe, ¿qué más? Vamos a tener acá, otra vez, célula vegetal, otra célula vegetal. ¿Cómo se llaman los tubitos, las comunicaciones? Plasmodesmos. Y listo. Eso es la pared celular. ¿Ya? Muy bien, continuamos. El citoesqueleto, la parte interna, el soporte que tiene la célula se llama citoesqueleto. Ah, muy bien. Vamos a poner acá. Miren, esta es la membrana. Este es el citoplasma. Ahí están las organelas. Y hay un enmarañado de microfilamentos, microtúbulos más grandecitos. Y también hay los filamentos intermedios. Es el soporte que tiene la célula. Ahí está, mira. Microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. ¿Qué decimos acerca de los microtúbulos? La primera hablamos antes. Los microtúbulos, jóvenes, los microtúbulos tienen un diámetro de 25 nanómetros. Miren el diámetro, 25 nanómetros. De los microfilamentos, su diámetro es de 7 nanómetros. Es más pequeñito que los microtúbulos. ¿Y qué pasa con los filamentos intermedios? Ah, de los filamentos intermedios, su diámetro es de 8 a 10 nanómetros. Por eso se dice filamentos intermedios. Porque tienen un diámetro intermedio entre los microfilamentos y los microtúbulos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, los microtúbulos. Profe, hablamos de los microtúbulos. ¿Qué decimos de los microtúbulos? Tienen una proteína llamada tubulina. Muy bien, estamos hablando de los microtúbulos. ¿Correcto? ¿Qué más? Profe, los microtúbulos, los microtúbulos se encargan de posicionar, posicionan a las organelas. ¿Correcto? Mantienen en posición a las organelas. Muy bien. ¿Qué más, profe? Los microtúbulos van a estar presentes en los centriolos. Los centriolos forman el uso micrótico en la división celular de las células animales. Profe, van a estar presentes en cilios, en cilios, y también van a estar presentes en flagelos. Por ejemplo, flagelos de los espermatozoides para el movimiento, cilios del paramecio para el movimiento, y también cilios de las fosas nasales para evitar que las sustancias contaminantes pasen. Ya todo eso, jóvenes, en los microtúbulos. ¿De acuerdo? Ahora hablamos de los microfilamentos. A ver, ¿qué podemos decir acerca de los microfilamentos? Los microfilamentos tienen, ¿qué tienen? Tienen actina. Actina, correcto, tienen actina. Muy bien. Tienen actina. Y hasta las ediciones anteriores del libro solo decía que tienen actina. Pero ahora, en la nueva edición, además nos dan otras proteínas. Y lo voy a poner, ¿ya? Acá tenemos a la alfa-actinina. ¿Qué más tenemos? Ah, también tenemos a la talina. Talina. También tenemos a la integrina. Y tenemos a la vinculina. Mira, todo eso hay ¿dónde? En los microfilamentos. ¿Y ellos de qué se encargan? ¿Cuál es su función? Ah, su función viene a ser la ciclosis. Esta es tu palabra favorita. Ciclosis. La ciclosis. Y también el movimiento ameboideo. ¿Qué es la ciclosis? Es el movimiento que hay internamente. Las organelas se mueven por la parte interna. Ciclosis. En cambio, ¿qué es movimiento ameboideo? Ah, mira. Movimiento ameboideo se refiere a lo siguiente. Miren, acá tenemos a un glóbulo blanco. Este glóbulo blanco, este macrófago, profe, tiene que moverse hasta donde está la bacteria para que le haga fagocitosis. ¿Correcto? Allá. Entonces, este glóbulo blanco avanza. Ese avance se llama movimiento ameboideo. Avanza así, ¿no? Las amebas también hacen eso. Listo. Muy bien. Entonces, esto lo que está acá es de los microfilamentos, lo de arriba es de los microtúbulos. Y ahora veamos a los filamentos intermedios. ¿Qué decimos acerca de los filamentos intermedios? Ah, profe. Los filamentos intermedios tienen queratina. Ah, pero la queratina básicamente está en las células epiteliales. Correcto. ¿Qué más tienen, profe? Tienen a la bimentina. Bimentina que está presente en el tejido conectivo. Ah, profe. ¿Qué más tienen? Y también tienen al neurofilamento. ¿Dónde está presente el neurofilamento, profe? En el tejido nervioso. En el tejido nervioso. Y listo. Ah, muy bien. Profe, ¿y cuál es la función? Ah, la función de ellos es ser estructural. Ser estructural. Y además, brindan resistencia. Resis. Vamos a poner así ya. Guión. Resistencia. Por acá. Brindan resistencia a la tracción, a la tensión. Ya, de eso se encargan. O sea, son estructurales. Y además, ¿no? Si alguien nos jala la piel, la piel no se rompe. ¿Por qué? Porque hay queratina. Esto se llama resistencia a la tracción. Profe, pero si nos jala más fuerte, una máquina nos jala. Y sí, pues, porque también hay un, hay hasta solas, una determinada fuerza donde puede resistir nuestra queratina, que es parte de los filamentos intermedios. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Los microtúbulos. Uy, ahí lo respondí, Roy. De ahí lo respondí. De tubulina. Ya, de tubulina. Los microfilamentos de actina principalmente y los filamentos intermedios de queratina principalmente. Listo. ¿Y qué son tubulina, actina, queratina? Son proteínas. Son proteínas. Continuamos. Hablamos acerca de los ribosomas. A ver, ¿de qué se encarga el ribosoma? Ah, profesor, facilito. Al igual que de las bacterias, el ribosoma sintetiza proteínas. Ah, muy bien, correcto. El ribosoma sintetiza proteínas. Y la síntesis de proteínas se llama traducción. ¿De acuerdo? De eso se encargan los ribosomas, de sintetizar proteínas, de hacer traducción. Listo. Miren, el ribosoma, vamos a ponerlo más grande. El ribosoma tiene una supunidad grande y una supunidad pequeña. A ese ribosoma le llega el ARN mensajero y a partir de eso se sintetiza proteínas. A eso se llama traducción. ¿Ya? Caso de la célula eucariota. La supunidad grande mide 60S. La supunidad grande mide 60S. ¿Y qué pasa con la supunidad pequeña? Ah, profe, la supunidad pequeña mide 40S. ¿Ya? Muy, profe, y cuando se juntan, va a salir 100. No, no sale 100. Ah, ¿cuánto sale, profe? Sale 80S. ¿Ya? Sale 80S. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Entonces, se une acá el 60S, se une el 40S. Profe, todo es 100. No, no, no. Es que cuando se juntan, se aplastan. Cambian de forma, cambian de estructura, que no es 100. Si no, ¿cuánto es? 80S. Esa es la célula eucariota. Acá está, mira, célula eucariota. La grande es 60S, la pequeña es 40S. Pero cuando están juntos, cuando están juntos, profe, ¿cuánto mide? No es 100, mide 80S. ¿Listo? Lo mismo en la célula procariota. La pequeña es 30S, la grande es 50S. Profe, ah, cuando se suma, es 80S. No, cuando están juntos, es 70S. Y listo. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, lo que está abajo, no preguntan, pero está en el libro. Está en el libro. Ya sería bueno que lo tengan en cuenta, pero es poco probable que te pregunten en un examen mensual o en el examen de admisión. Bueno, lo explicamos. La supunidad menor del ribosoma eucariota 80S, la supunidad menor que es 40S, tiene 33 proteínas y tiene un RNA ribosómico de 18S. En cambio, la supunidad mayor tiene 49 proteínas y tiene tres RNA ribosómicos de 28, de 5,8 y de 5S. Profe, ¿qué pasa en la célula procariota? Ese ribosoma 70S, su supunidad menor de 30S, tiene 21 proteínas y tiene un RNA ribosómico de 16S. Y la supunidad mayor tiene 34 proteínas y tiene dos RNA ribosómicos, uno de 23S y uno de 5S. Ahora, para los que tienen el libro de la sexta edición, y ahí está esta parte, cuarta, quinta, está en la sexta edición, acá ha habido un error. Ya, en el libro, este acá 28S y este 5S que estoy señalando está acá. Y eso está mal, ya, en cambio, lo que está acá en la diapositiva, eso es lo correcto, es lo real, ya. Bueno, lo de abajo es un por si acaso, en cambio, lo de arriba sí tienen que saber que el ribosoma 80S tiene dos supunidades, la menor 40 y la mayor 60, y el 70S, procariota, tiene dos supunidades, menor 30 y mayor 50S. Y ya sea ribosoma, procariota, eucariota, ¿qué hacen? Sintetizan proteínas. Y la síntesis de proteínas, ¿cómo se llama? Traducción. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Listo. Seguimos. Vamos a hablar acerca de las endomembranas referidas al retículo endoplasmático y al aparato de Golgi. Ah, muy bien. Bien, miren, el núcleo está en el central, está su nucleolo. Rodeando al núcleo tenemos al retículo endoplasmático que tiene ribosomas. A ese retículo se le llama retículo endoplasmático rugoso. Y más externamente a ese rugoso tenemos al retículo endoplasmático liso. Profes, si el retículo endoplasmático rugoso tiene ribosomas, entonces, ¿cuál es su función? Ah, pues su función es sintetizar proteínas, es decir, realiza la traducción. Listo. Profes, el retículo endoplasmático liso no tiene ribosomas, ¿correcto? No sintetiza proteínas. Muy bien, pero sintetiza lípidos. Ah, profe, ¿qué más hace? También hace la glucogenólisis. Ya, hace la glucogenólisis. ¿A qué quiere decir con glucogenólisis? Ah, profe, va a degradar el glucógeno. ¿Se acuerdan en primera clase? Nosotros cuando consumimos muchos azúcares, el exceso lo guardamos en el hígado, en el músculo, en forma de glucógeno. Y cuando estamos en ayudas, el retículo endoplasmático liso hace la glucogenólisis. ¿De acuerdo? Va a degradar ese glucógeno. Y también realiza la detoxificación celular. ¿Qué quiere decir detoxificación celular? Sustancias tóxicas, ahí está, que entran a nuestra célula, alcohol, drogas, fármacos. Entonces, esas sustancias tienen que ser convertidas en menos tóxicas. ¿Quién hace eso? El retículo endoplasmático liso. Y listo. Profe, nuevamente, amarillo núcleo. Luego viene este de acá que tiene ribosomas, es el rugoso. Y luego viene el liso. Ahí está el liso, sin ribosomas. Y más externamente está el aparato de Golgi. Está el Golgi. Y más externamente, ¿quién es? La membrana. Entonces, ¿qué hace el Golgi, profe? Ah, el Golgi. Voy a poner acá sus funciones del Golgi. ¿Ya? El Golgi, profe, se encarga de empaquetar. Empaqueta y empaqueta. ¿Para qué empaqueta? Vamos a ponerla acá ya. Empaqueta en vesículas. Es decir, lo que recibe del liso, del rugoso, el Golgi lo empaqueta. Lo que recibe las proteínas, los lípidos, lo modifica, lo empaqueta. Y luego, ¿para qué lo empaqueta? ¿Para qué realice la secreción celular? Y hace la secreción celular. ¿De acuerdo, jóvenes? De eso se encarga, entonces, el aparato de Golgi. ¿De acuerdo? De eso se encarga el aparato de Golgi. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el Golgi se encarga de empaquetar lo que recibe del rugoso, del liso. Este Golgi lo empaqueta y luego lo secreta. ¿Qué quiere decir secreta? Golgi, que es la única organela que se encarga de expulsar algo de la célula. Esa es secreción celular. Ah, mira, el Golgi expulsa algo de la célula. Sí, pero también el Golgi lo distribuye a algún lugar de la célula. De repente, las histonas tienen que ir al núcleo. Ah, el Golgi hace eso. Secreta. O sea, secreción. Básicamente referido a expulsar de la célula, pero también llevarlo a alguna parte de la célula. Eso es el Golgi, el aparato de Golgi. Ese aparato de Golgi o Golgisoma tiene unos pliegues. Estos pliegues se llaman cisternas. Cisternas. A varias cisternas se le dice Dictiosoma. ¿Ya? A varias cisternas, al conjunto de cisternas, se le llama Dictiosoma. Y ya al total de Dictiosomas. Eso es como si fuese un Dictiosoma, pero acá hay otro Dictiosoma, otro Dictiosoma, otro Dictiosoma. Al total de Dictiosomas, a eso ya se llama aparato de Golgi. Y la parte que está junta al retículo endoplasmático liso, eso se llama CARA-CIS. Esa CARA-CIS es la que recibe de los retículos, proteínas, lípidos. Y la otra parte que está cerca a la membrana celular se llama CARA-TRANS. Ahí está la CARA-TRANS. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. A ver, una pregunta. Este Golgi tiene que expulsar el anticuerpo. Este es un plasmosito. El plasmosito forma anticuerpos, profe, y luego lo expulsa. El Golgi secreta anticuerpos. Pregunta, ¿dónde se forma el anticuerpo? ¿En el Golgi, en el liso, en el rugoso o en el núcleo? Participen, por favor. La pregunta es... el anticuerpo o los anticuerpos en qué parte se forman, en el núcleo, en el rugoso, en el liso o en el golgi. No quiero pensar que porque Lisette ha puesto liso, todos ponen liso, 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 ¿ah? No, la respuesta no es en el liso. Ni en el golgi. El anticuerpo, jóvenes, se forma en el rugoso. ¿Y por qué en el rugoso? Porque el rugoso, ¿qué hemos puesto por acá? El rugoso se encarga de sintetizar proteínas y el anticuerpo es una proteína. ¿Te dan cuenta? El anticuerpo es una proteína. Entonces, ¿dónde se forma? Ah, profe, se forma en el rugoso, pues. Otra pregunta. Esta es una célula del páncreas. La célula del páncreas forma insulina, ¿sí o no? ¿Dónde se forma la insulina para que el golgi lo expulse? Alternativas. Golgi, rugoso, liso, núcleo. ¿Dónde se forma la insulina? Va ganando el liso, tres a uno. Cuatro a uno, liso. ¿Quién da más por el liso? Bueno, jóvenes, nuevamente, la respuesta no es liso. La insulina, recordando la primera clase, la insulina es una proteína. Y si es una proteína, ¿dónde se debe formar? En el rugoso. ¿Ya? Muy bien, listo. Y por último, esta es una célula del testículo. Ahí está. En el testículo se forma la hormona testosterona para que el golgi lo expulse. ¿Dónde se forma la testosterona? En el golgi, en el rugoso, en el liso, en el núcleo, ¿dónde? A ver, ¿dónde se forma? Ya no responden, ya. Ya muy bien, Lisbeth. En el liso. ¿Por qué en el liso? Porque es un lípido. Es un esteroide. Los esteroides son lípidos. Entonces, ¿dónde se deben de formar? Ah, profe, se deben de formar en el liso, pues. Listo, ¿ya? Entonces, todo lo que se forma, ya sea en el rugoso, en el liso, ¿a dónde va? Al aparato de golgi. ¿Qué hace el aparato de golgi? El aparato de golgi lo empaqueta, lo modifica y lo secreta. ¿Ya? Muy bien. Siguiente diapositiva. Tenemos por acá el isosoma. El isosoma. ¿Ya? A ver. El isosoma es estos puntitos. Vamos a ponerlo más grande. Comenzamos poniendo su función. La función del isosoma, la función es la digestión celular. Eso se encarga del isosoma, de la digestión celular. Es decir, lo que entra a la célula, el isosoma lo tiene que degradar. También lo que está dentro de la célula, también lo que está dentro de la célula. Allá, para lo cual este isosoma presenta enzimas hidrolíticas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Presenta enzimas hidrolíticas. ¿Listo? ¿Ya? Estas tres organelas tienen enzimas hidrolíticas. Estas organelas tienen una sola membrana. ¿Ya? ¿Ya? En cambio, en cambio, el ribosoma no presenta membrana. ¿Ya? Además del ribosoma, tenemos al centrosoma. Acá para complementar. El ribosoma, jóvenes, no tiene membrana. Lo mismo, lo mismo que el centrosoma. El centrosoma que tiene dos centriolos tampoco tiene membrana. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ese centrosoma que tiene dos centriolos está presente en células animales. Muy bien. En cambio, en las plantas, ¿qué tenemos? El casquete polar. En las plantas hay el casquete polar. Y ya sea jóvenes, centrosoma o casquete polar tienen la función de qué? De formar. Forman el uso mitótico, el uso acromático durante la división celular. ¿De acuerdo? Entonces, acá el centrosoma y el casquete polar se encargan de formar el uso mitótico en la división celular. ¿Ya? Un animal es otro en plantas respectivamente. Centrosoma, casquete polar. Junto con el ribosoma, no tienen membrana. Son organelas sin membrana. En cambio, acá si hablamos de endomembranas. Acá, una sola membrana, lisosoma, peroxisoma, bacola. En cambio, cuando ya hablamos del cloroplasto, de la mitocondria, ahí presentan dos membranas. ¿Ya? Primero veamos por acá a los que tienen una membrana. El lisosoma hace digestión celular, tiene enzimas hidrolíticas. La dinámica es la siguiente. Miren, este círculo grande es una célula. Acá está su núcleo y acá está su citoplasma. Acá tenemos al aparato de Golgi. Bueno, acá hay una mitocondria y listo. Este glóbulo blanco, este glóbulo blanco se come a una bacteria. Esa es fagocitosis, ¿sí o no? Como está entrando, también se dice endocitosis. Ahora, esta membranita está englobando a la bacteria. Mira, mira, acá está la bacteria y acá está la membranita. Todo eso se llama fagosoma. A ese fagosoma se le tiene que destruir. El lisosoma primario viene del Golgi. El Golgi también se encarga de formar lisosomas. Ese lisosoma se une con este fagosoma. Y a esa unión se llama lisosoma secundario o vacuoleterofágica. Lisosoma secundario o vacuoleterofágica. ¿Y qué ocurre ahí? Las enzimas del lisosoma van a degradar. Las enzimas del lisosoma van a degradar. Un ratito voy a enchufar mi batería. Listo, ya está. Las enzimas del lisosoma van a degradar, jóvenes, a esa bacteria. Eso se llama digestión celular, correcto. Pero como lo están haciendo con alguien que ha entrado a la célula, se dice heterofagia. Y luego lo que se degrada se llaman cuerpos o restos residuales. Los cuerpos residuales pueden quedarse en la célula o se liberan de la célula. ¿Ya? Muy bien. Listo. Ahora, ¿qué pasa si una mitocondria, qué pasa si un ribosoma, un peroxisoma, una organela no funciona adecuadamente? Adecuadamente. Ah, esa organela tiene que ser destruida. En este caso es la mitocondria. Se le engloba en una membrana como un fagosoma. Mira, se parece al de acá, fagosoma. Y eso, y esa mitocondria con su membranita en forma de fagosoma, es enfrentado al lisosoma primario que tiene enzimas. Ah, ya. Esa unión del lisosoma con este fagosoma, ¿cómo se llama? Lisosoma secundario o bacola autofágica. Es bacola autofágica. Acá abajo era bacola heterofágica. Listo. ¿Y qué ocurre acá en el lisosoma secundario? Las enzimas del lisosoma van a degradar a esta mitocondria. ¿Hacen digestión celular? Sí. Pero, como están destruyendo a una organela que es propia de la célula, ¿cómo se llama el proceso? Autofagia. Autofagia cuando se destruye a una organela que es propia de la célula. Y luego, se forman los cuerpos residuales que pueden salir de la célula o pueden quedarse dentro de la célula. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, esa es autofagia y heterofagia. Autofagia cuando se degrada a una mitocondria, a un ribosoma. Y heterofagia cuando se degrada a algo que ha entrado a la célula como una bacteria. ¿Ya? Muy bien. ¿Estamos bien? Ah, a mí me está pasando la voz que hay receso en cinco minutos. Sí, Amelia, gracias. Lo tenemos en cuenta. Gracias. Muy bien. Listo, jóvenes. Ahora vamos a ver acá al peroxisoma. Miren, el peroxisoma también tiene una membrana y ese peroxisoma degrada el peroxido de hidrógeno. Lo convierte en agua y en oxígeno. A ver, profe, la lactosa es degradada por la lactasa, la sacarosa por la sacarasa, la maltosa por la maltasa, la proteína por la protease, el lípido por la lipasa, el almidón por la milasa. ¿Quién degrada el peroxido? Escriban, por favor, ¿cómo se llama la enzima que degrada el peroxido? ¿Cómo se llama la enzima que degrada el peroxido? Si maltosa, si la maltasa degrada maltosa, la sacarasa degrada sacarosa, la lipasa degrada lípidos, la proteasa degrada proteínas, la lipasa degrada lípidos, la milasa degrada almidón. ¿Quién degrada el peroxido, jóvenes señoritas? ¿Quién degrada el peroxido? ¿Quién degrada el peroxido? Dicen por ahí, peroxidasa. ¿Qué más? ¿Los demás? Catalasa, peroxidasa. Allá. Ahí no se cumple esa lógica. Debería ser peroxidasa, ¿sí o no? Debería ser, claro, pero no es peroxidasa, es catalasa. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, ahí lo correcto es decir, vamos a poner acá, vamos a poner acá, profe. Entonces, ¿cómo se llama la enzima que degrada el peroxido y lo convierte en agua y en oxígeno? Ah, esa enzima se degrada, se llama, no, no, calatasa. No, no, emocioné, 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 es catalasa. Estaba escribiendo, jóvenes, estaba escribiendo. Aquí la mano, tenéis, cheque. Está nerviosa la mano, ya. Es catalasa. Ahí está la catalasa, ¿qué hace? Degrada el peroxido y lo convierte en agua y en oxígeno. Profe, ¿y qué hace la peroxidasa? Ah, la peroxidasa hace el proceso inverso. ¿Ya? Entonces, tenemos una enzima llamada oxidasa. Oxidasa o peroxidasa. ¿Qué hace la peroxidasa? Ah, esta peroxidasa hace el inverso. Es decir, a partir de oxígeno y a partir de aminoácidos, a partir de oxígeno y a partir de aminoácidos, al aminoácido le va a quitar sus hidrógenos. Ahí está. A partir de oxígenos y a partir de aminoácidos. ¿Qué forma? Ah, forma el peroxido de hidrógeno. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Entonces, una cosa es de peroxido de hidrógeno, gracias a la enzima catalasa, se libera agua y oxígeno. ¿Ya? Eso es cuando hay mucho peroxido en nuestro cuerpo y ese peroxido es un poco dañino. Pero también nuestros glóbulos blancos necesitan formar peroxido de hidrógeno para poder combatir a las bacterias. Y ese peroxido se forma a partir de oxígeno y aminoácidos. ¿Quién hace esa reacción? Una enzima llamada oxidasa o peroxidasa. Las bacolas, esta bacola grande, si te das cuenta, esta bacola es grande, es central, es única. Si hablamos de esa bacola grande, entonces, ¿qué decimos de esa bacola? Está presente solo en plantas. Esa bacola está presente solo en plantas. ¿Y qué hace esa bacola? Esa bacola se encarga de almacenar agua. Además de almacenar agua, almacena algunos pigmentos. Entonces, jóvenes, de eso se encarga la bacola central y única. Esa bacola grande, profe, porque en los animales también hay bacola. Claro, mira, bacolas heterofágicas. En los animales también hay bacolas autofágicas, sí. Pero en las plantas hablamos de esa bacola grande, central y única, más grande que el núcleo, más grande que el cloroplasto. Si esa bacola que almacena agua está presente solo en plantas. Ahí está la bacola, ¿no? Bien grande, los cloroplastos pequeñitos, el núcleo pequeñito. Esa bacola se llena de agua. ¿Ya? Muy bien. Y hacemos un paréntesis. Hacemos un paréntesis. Luego del receso continuamos. Ah, muy bien. Su membrana se llama tonoplasto. Excelente. Su membrana se llama tonoplasto de la bacola. Las bacolas reservan agua. Muy bien. El síndrome de Silviger. No he escuchado el síndrome de Silviger, Elizabeth. Perfecto. Hay miles de enfermedades, ¿no? Hay cientos de síndromes, ¿ya? No he escuchado. Interesante, ¿no? Es por alguna falla del peroxisoma. Muy bien, muy bien. Listo. Hacemos un paréntesis. Nos encontramos en 15 minutos. Nos encontramos en 15 minutos. Ah, la antocianina justamente es ese pigmento. Les decía por acá, ¿no? Las bacolas almacenan agua y pigmentos. ¿Qué pigmentos? Pigmentos como la antocianina, que es de un color moradito. Ya, es el antocianina. ¿Se almacena dónde? En la bacola. ¿Ya? Muy bien, entonces hay que relajarnos unos 15 minutos. Ya, hay que beber agua, hay que ir a los servicios higiénicos, hay que estirarnos. No es bueno estar sentados cinco o seis horas en la misma posición. Ya, nos vemos en 15 minutos. Ya, a ver, jóvenes, continuamos. Hoy, eh. Amelio puso un aviso y me imagino que ese aviso sale cambiando acá. Seguimos a una presentación. Y acá. Ahí está, listo. Muy bien. Entonces, tenemos por acá las organelas que tienen una sola membrana. Son los lisosomas, peroxisomas y bacola. ¿Ya? Ahora veamos por acá a las organelas que tienen dos membranas. Acá tenemos al cloroplasto. Bueno, los plastidios en general. Y tenemos a la mitocondria. Ya comenzamos con el cloroplasto. A ver, vamos a tener acá células vegetales. ¿Ya? Células vegetales en cuyo interior hay un montón de bolitas verdes. ¿No? Esas bolitas verdes son dos cloroplastos. ¿Bien? Entonces, a un cloroplasto lo ponemos por acá más grande. Ahí está ese cloroplasto. Ese cloroplasto tiene una membrana externa. Ahí está, miren, membrana externa. Y tiene una membrana interna. El espacio que hay entre esas membranas a ese espacio se llama espacio intermembrana. Espacio intermembrana. ¿Qué más? Toda la parte líquida, toda la parte interna, toda la parte líquida, toda la parte interna. ¿Cómo se llama? Toda esa parte interna se llama matriz acuosa o estroma. Ahí está el estroma. ¿Qué hay en el estroma? Ah, profe, en el estroma se puede encontrar el ADN de tipo circular y desnudo. También se encuentran los ribosomas. Ah, estos ribosomas son pequeñitos. Pueden medir de 55 a 70S. Profe, si ese ribosoma es 70S, su ADN es circular y desnudo, entonces él se parece a una bacteria. Claro, se parece a una célula prokaryota. Claro que sí. Ya, entonces, jóvenes, hay una teoría que se llama la teoría. Vamos a ponerlo por acá. La teoría de la endosimbiosis. También se llama teoría endosimbiótica. Esta teoría fue dada, dada por Lin Margulis. Dada por Lin Margulis. ¿Qué nos dice Lin Margulis? A Margulis nos dice que antiguamente este cloroplasto era una bacteria, era una cianobacteria. ¿Y qué hizo la célula eucariota antigua? Se lo comió a dicha cianobacteria. Y esta cianobacteria dentro de la célula eucariota se convirtió en un cloroplasto. Evidencias, ribosoma 70S y el ADN es circular y desnudo. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso nos dijo Margulis. Muy bien. Continuamos por acá. ¿Qué más hay en el estroma? Ah, también tenemos gránulos de lípidos, glóbulos de lípidos. También hay gránulos de almidón. Ah, muy bien. ¿Qué más, profe? Ah, ya, acá tenemos unos discos. Estos discos, estos ovoides son los tilacoides. Y acá tenemos que varios tilacoides forman un grana. Y una grana se une con otra grana mediante una laminilla. Acá está una grana, acá está otra grana. ¿Cómo se unen? Mediante una laminilla. Ahora, ¿qué pasa en el tilacoide? En el tilacoide se realiza... En el tilacoide se realiza la fase luminosa. La fase luminosa se realiza en el tilacoide. ¿Y qué pasa en el estroma? Ah, en el estroma se realiza la fase oscura. En el estroma se realiza la fase oscura de la fotosíntesis. Más detalles en dos semanas. ¿Ya? Muy bien. Ahí está entonces el cloroplasto. A ver, ¿qué dicen por ahí en el chat? A ver, a ver, acá tenemos proteínas. Me perdió un poquito con eso de proteínas. Ah, de repente que el ADN es circular y desnudo del cloroplasto. ¿Por qué? Porque no tiene histonas. ¿De acuerdo? Y esas histonas son proteínas. ¿Ya? Y el ribosoma 70S se encarga de sintetizar proteínas. Bien, vamos a tener acá a la siguiente organela que tiene dos membranas, la mitocondria. Ah, antes de ver a la mitocondria, los plastidios, los plastidios son de tres tipos. Cromoplasto, cloroplasto y leucoplasto. Ellos se originan del proplastidio. Y acá tenemos el etioplasto que está en la oscuridad. Eso nos dice en la parte inferior. Son cloroplastos que no han sido expuestos a la luz, se encuentran en la oscuridad. Entonces, hay tres tipos de plastidios. Cromoplasto, cloroplasto y leucoplasto. El leucoplasto se encarga del almacenamiento. Se almacena almidón, se llama miloplasto. Se almacena lípidos, elainoplastos. Se almacena proteínas, proteinoplastos. Ah, ya, de eso se encarga el leucoplasto, del almacenamiento. Muy bien, el cloroplasto hace fotosíntesis. Eso lo vemos en dos semanas. Y el cromoplasto, el cromoplasto brinda color a diferentes partes de la planta. A los frutos, a las flores. Ese cromoplasto tiene, ¿qué tiene el cloroplasto? Allá, ese cloroplasto, perdón, ese cromoplasto tiene pigmentos. Ese cromoplasto tiene pigmentos. ¿Qué pigmentos? Por ejemplo, tiene el pigmento carotene. El carotene es de color naranja. ¿Dónde está presente? En la zanahoria. Tiene licopeno, que es de color rojo. ¿Dónde está presente? En el tomate. Y tiene santófila. Tiene santófila, que es de color amarillo. ¿Dónde está presente? A profe, está presente en el plátano, en el limón. Muy bien, esos son pigmentos que hay dentro del cromoplasto. Bueno, ya casi observan en las fotografías. Tenemos a las células, en cuyo interior se encuentran estos plastidios. Muy bien. Ahora sí, veamos a la mitocondria. La mitocondria también es una organela que tiene dos membranas. Al igual que el cloroplasto, tiene una membrana externa y tiene una membrana interna. El espacio se llama espacio intermembrana. La parte interna se llama matriz mitocondrial o mitosol. ¿Qué hay en esa matriz mitocondrial? Hay ribosomas. Lo que está de verde son ribosomas. Profesor, ribosomas también son pequeñitos, de 55 a 70 a ese claro. Entonces, se parecen al ribosoma de la célula prokaryota. Además, tienen su ADN que es de tipo circular y desnudo, como si fuese una bacteria. Entonces, profe, la misma teoría, la teoría, la teoría de la endosimbiosis o teoría endosimbiótica. Esta teoría fue dada por, teoría dada por Lin Margulis. ¿Qué dice esta teoría? Que más antes la mitocondria era una bacteria que fue comida por una célula eucariota. Y esa bacteria se convirtió en una mitocondria. Evidencias, el ADN circular y desnudo, que no tiene histonas, y los ribosomas 70S. Ya, bueno, acá está la cresta mitocondrial. Ahí se da la síntesis de proteínas, ¿no? En su porción F0, F1 de la enzima, ATP sintetasa. Eso lo vamos a ver en dos semanas. Ya, entonces, ¿cuál es la función de la mitocondria? Aprofe la función. A ver, jóvenes, le estaba diciendo la función y se había salido. Y ya volvió. Los datos. Se fueron los datos y regresaron. Ya, muy bien. Listo, listo. Listo, no sé. Mejor raro, estaba hablando. Salió y volvió. Ya, bien. Bien, entonces, les decía por acá que la mitocondria es responsable de la respiración celular. ¿Qué es respiración celular? Obtención de energía. Eso lo vemos en dos semanas. Y acá está una mitocondria. Cuando es una foto tomada con el microscopio, no se ve muy bien. Mira, se ve así. Esta es una foto real. En cambio, lo que está en el lado izquierdo, ya, pues, es más bonita. No es hecho en computador. Es chamán. Se entiende más así. ¿Ya? Muy bien. Listo. Continuamos por acá. Bien. Hablamos acerca del núcleo. Y hablamos acerca del núcleo. Igual, mira, lo que está en el lado izquierdo es una foto, ¿no? Y cuando está en foto no se ve muy bien, pues, ¿no? La envoltura nuclear. El nucleolo, donde se forman las supunidades ribosómicas. ¿Qué más? Profe, también tenemos ahí la cromatina. Sí, hay dos tipos de cromatina. La eucromatina que está internamente y la heterocromatina que está pegada a la envoltura. Ah, mira, acá ya está un poco mejoreado. Miren, la eucromatina es transparente. En cambio, la heterocromatina es densa. Esa heterocromatina, la heterocromatina es solo estructural. Es decir, no tiene genes. Es estructural. ¿Ya? ¿De acuerdo? Es de condensación temprana. Es decir, cuando estamos en interfase, esta heterocromatina ya se está condensando. En cambio, la eucromatina recién se va a condensar en la profase, como debe de ser. ¿Y qué pasa con la eucromatina? Ah, la eucromatina es la que se transcribe. Esta eucromatina tiene genes. La eucromatina tiene genes. Se transcribe. En cambio, la heterocromatina es estructural. No se transcribe. Y está pegado a la envoltura nuclear. La heterocromatina. Bien. La parte externa colinda con el retículo endoplasmático rugoso. Hay unos orificios, los poros nucleares, para que salga el ARN mensajero, para que entren las proteínas que se han sintetizado. Para eso sirven los poros nucleares. Ahí está el nucleolo con sus componentes, par granulosa, par distalis. El nucleolo se encarga de ensamblar. El nucleolo se dice que es el centro de maduración. ¿Ya? La madura, el nucleolo se encarga de la maduración de los precursores, precursores ribosómicos. Y cuando decimos precursores ribosómicos, nos referimos, pues, a las proteínas ribosómicas, al ARN ribosómico. Entonces, ellos van a madurar, van a unirse, se van a juntar, se van a ensamblar. Por eso se dice que el nucleolo ensambla. Se encarga del ensamblaje. ¿Ensamblaje de qué? De las, ensamblaje de las subunidades. Puedenlo por acá, ¿ya? Se encarga del ensamblaje de las subunidades ribosómicas. De acuerdo, de eso se encarga el nucleolo. ¿Ya? Esta es su continuación. El nucleolo, jóvenes, se encarga del ensamblaje de las subunidades ribosómicas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en el nucleolo se forman los ribosomas. En el nucleolo se forman los ribosomas. Y listo. Ahora, lo que está en el lado derecho ya es una foto hecha a mano, no a computadora. Se ve más bonita. Todo esto es el núcleo. Ahí está el núcleo. La parte externa se llama envoltura nuclear o carioteca. Envoltura nuclear o carioteca. En esa carioteca hay orificios que son los poros nucleares. Ahí están los poros nucleares. Los poros nucleares. La parte interna del núcleo es el nucleolo. Entonces, por acá, mira, por acá. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? El núcleo del núcleo. Ese núcleo del núcleo, ¿quién es? Ese núcleo del núcleo es el nucleolo. Ahí en el nucleolo se ensamblan, en el nucleolo se ensamblan las subunidades ribosómicas. ¿De acuerdo? En el nucleolo, en el nucleolo se ensamblan las subunidades ribosómicas. ¿Ya? Muy bien. Ahí se forman los ribosomas. También tenemos todo lo demás. Es la cromatina. Lo correcto es decir cromatina. ¿Ya? Lo correcto es decir, y lo voy a poner acá, cromatina. ¿Qué es la cromatina? La cromatina es el ADN más las histonas. A eso se llama cromatina. Al ADN más las histonas, al ADN más las histonas se llama cromatina. Allá vamos a poner entonces acá la unión de ADN lineal y proteínas histonas. Eso se llama cromatina, ¿de acuerdo? Eso viene a ser la cromatina. Jóvenes, ¿y qué pasa cuando la cromatina se condensa? Allá la forma condensada de la cromatina se llama cromosoma. Entonces, la cromatina al condensarse se convierte en cromosoma. ¿Y cuándo se da la condensación? Ah, ya, en la profase, para que en la metafase ya se observen los cromosomas. En la anafase también. Eso lo vamos a ver en el capítulo 10. La condensación de la cromatina origina los cromosomas. Ya la cromatina es grande y cuando está en estado de cromosoma está pequeñito. Muy bien. Listo, pasamos al flujo de la información genética. Dice Julián, profe, el tamaño del núcleo es variable de acuerdo a la célula, claro. Por ejemplo, hay células vegetales que están en constante división. En caso de los meristemos, eso lo vamos a comentar en la siguiente clase. Entonces, ¿qué decimos en los meristemos? Ah, los núcleos son grandes. ¿Por qué los núcleos son grandes? Ah, bueno, pues, ¿por qué? Porque la célula está en constante división. Su ADN se está replicando. Y cuando se replica, ocupa espacio. Por eso el núcleo es grande. ¿Ya? Muy bien. En algunos casos incluso no hay núcleo. En caso de los glóbulos rojos, por ejemplo. Los glóbulos rojos no tienen núcleo. ¿Por qué? Porque todo su citoplasma está lleno de hemoglobina. Entonces, es variable la presencia, ausencia, el tamaño, la forma del núcleo. ¿Ya? Pero lo que sí debemos de tener en cuenta es que en el núcleo está el ADN. Y en ese núcleo, a partir de ese ADN, se forma más ADN, replicación. A partir de ese ADN, en el núcleo se forma ARN, transcripción. Eso ocurre en el núcleo. ¿Ya? Luego ese ARN sale, se va al citoplasma, se va al ribosoma y en el ribosoma se sintetizan proteínas. A eso se llama traducción, síntesis de proteínas. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Acá también a partir de ADN más ADN, replicación. A partir del ADN formamos ARN, transcripción. A partir del ARN, proteínas, traducción. ¿Y qué pasa en los virus? ¿Se acuerdan clase pasada? A partir del ARN formamos ADN. A eso se llama retrotranscripción. Eso la hace la enzima retrotranscriptasa de los retrovirus. Y listo. Ya nos enfocamos en la replicación, transcripción y traducción. Comenzamos con la replicación. Miren, en el lado derecho tenemos que a partir de un DNA, a partir de un DNA se forma dos DNA. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Y cómo se dice que es la replicación? Ah, bueno, pues la replicación es semiconservativa. Lo ponemos acá. La replicación es semiconservativa. ¿Qué quiere decir que la replicación sea semiconservativa? Que a partir de un DNA vamos a obtener dos DNA. ¿Y qué pasa con estos DNA que se obtienen? Bien, profe, el D, la cadena azulita es antigua. Acá dice, no, cinta vieja, cadena vieja, azulito. En cambio, la rojita dice cinta nueva, cadena nueva. Entonces, de los DNA hijos, una cadena azulita es antigua y la otra cadena rojita es nueva. El otro DNA también. La cadena azulita es antigua y la cadena rojita es nueva. A eso se dice semiconservativa. ¿De acuerdo? Bueno, acá también no está de más poner que una cadena va de cinco prima. Sigue esta cadena, sigue esta cadena. ¿Dónde llega, profe? A llega por acá al tres prima. ¿Correcto? Muy bien. Y la otra cadena es antiparalela. Es decir, al costado del cinco está el tres. A la otra cadena va de tres prima a... De tres prima a... Vamos de tres prima a cinco prima. De tres prima a cinco prima. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahí está la otra cadena. ¿Ya? Uy, la cámara se había... Se había desactivado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que ocurre. ¿Ya? Una cadena va de cinco prima a tres prima. Y la otra cadena va de tres prima a cinco prima. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos a ver esto. Un poquito más grande, ¿ya? Profe, la cadena que va de cinco prima a tres prima. Mira, lo tenemos por acá. Cadena azulita. Ahí está. Va de cinco prima. Profe, seguimos la cadena azulita y llegamos acá a tres prima. ¿Correcto? Y la otra cadena va de tres prima a cinco prima. Allá, acá está. De tres prima a cinco prima. Profe, y cuando se forman las nuevas cadenas, lo que está de color rojo, bueno, tiene que cumplir el sentido del ADN. Si este es de cinco a tres, entonces esa cadena rojita va a ser de tres a cinco. ¿Ya? El otro lado también. Si tenemos que va de tres a cinco, ah, entonces la otra cadena va a ser de cinco a tres. ¿De acuerdo? Y eso viene a ser una replicación semiconservativa. ¿Ya? De las dos cadenas que tiene el ADN, hijo, azulito es antiguo y rojito es nuevo. Acá también azulito es antiguo y rojito es nuevo. Eso se llama semiconservativa. Listo. Muy bien. Ahora, el lado izquierdo. Miren, el lado izquierdo, este ADN, este acá ha salido el cinco volteado, voy a ponerlo como debe de ser, ahí está, cinco prima, una cadena va de cinco prima, sigue esta cadena, sigue esta cadena, allá, ¿a dónde llegamos acá? A tres prima. Ahí está, llegamos acá a tres prima. Está muy bien. Y la otra cadena, profe, va de tres prima, la otra cadena va de tres prima, y mira, 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 de tres prima, ¿a dónde llegamos, profe? Ah, mira, llegamos acá al cinco prima. Llegamos al cinco prima, listo, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a tener? Profe, este ADN está desenrollado, o perdón, está enrollado, correcto, el ADN está enrollado, está enrollado, entre las dos cadenas hay enlaces, puentes de hidrógeno, ¿sí? Viene la primera enzima, vamos a poner acá de color azul, con números, viene la primera enzima, se llama topoisomerasa, la enzima que actúa primero es la topoisomerasa. ¿Qué es lo que hace la topoisomerasa? La enzima topoisomerasa, la enzima topoisomerasa va a desenrollar a ese ADN. Este ADN está enrollado, ¿qué hace la topoisomerasa? Lo desenrolla. Luego actúa la enzima triangulito. ¿Quién es triangulito? La helicasa. Ahí está, muy bien, ponemos entonces acá dos. ¿Quién es dos? Dos es la helicasa. Ah, profe, ¿qué hace la helicasa? Esta helicasa, este triangulito, rompe los enlaces, puentes de hidrógeno que hay entre una cadena rojita de ADN y la otra cadena rojita de ADN. Y cuando las cadenas ya están separadas van a actuar las SSB. Ya, las SSB, las single strain binding. ¿Quiénes son? Las proteínas de unión a cadena sencilla, cadena simple. Es decir, se ponen estos moraditos y estos moraditos evitan que estas dos cadenas rojitas se peguen. Ah, ya. Ahora, esas son las proteínas SSB, las single strain binding. Ya, las proteínas de unión a cadena sencilla. Muy bien. Luego, ¿quién actúa, profe? Luego actúa la enzima ARN primasa. Evento cuatro. La enzima es ARN primasa. Acá ha salido ADN. Está mal, pues está mal. La enzima se llama ARN primasa o RNA primasa. Es lo mismo. Ya, pero no ADN. Ahí sí está mal. Ya, la enzima se llama ARN primasa. ¿Y qué es lo que hace la enzima ARN primasa? Esta enzima coloca unos segmentos, ya, conjunto de ribonucleótidos, cinco, diez ribonucleótidos, que en conjunto se llama primer o cebador. Ah, ya. Esta enzima coloca el primer o cebador. ¿Y para qué sirve ese primer? ¿Para qué sirve ese cebador? Para que venga la enzima principal. ¿Quién es la enzima principal? Este amarillito. Ah, ya. Evento cinco. ¿Quién es la enzima principal, profe? La enzima DNA polimerasa. Ahí está la enzima principal. ¿Quién es la enzima principal? Ah, la enzima principal es la enzima DNA polimerasa. ¿Y qué hace este amarillito? ¿Qué hace la enzima DNA polimerasa? Allá. Ella va a llenar segmentos de ADN. Mira, acá tenemos una cadena, ¿no? Esto es una cadena molde. ¿Y qué hace esta enzima? Si acá hay tres, profe, entonces esta enzima comienza de cinco. ¿Correcto? ¿Ya? Y actúe en esta dirección. Va de cinco prima a tres prima. Esa es la dirección de la enzima DNA polimerasa. Y vamos a tener que en la parte superior, en la parte superior, lo que se construye es una cadena adelantada. O también se dice lo que el molde es la cadena adelantada. Vamos a tomarlo acá lo que se construye. Lo que se construye es una cadena adelantada continua porque la enzima comienza a construir y construye, construye, construye hasta terminar. De manera adelantada, de manera continua. Porque solo hay un primer al inicio. En cambio, acá, en la otra cadena llamada retrasada, hay un montón de primer. Acá hay un primer, acá hay otro primer, otro primer, otro primer. Hay muchos primer. Por eso, ¿cómo es la síntesis ahí? De manera discontinua, de manera retrasada. ¿Ya? Es decir, viene la enzima, pone varios nucleótidos, pone un segmento de ADN, deja un espacio, otra vez, deja un espacio, otra vez. Y así sucesivamente. ¿Y en qué dirección va? También va en dirección de cinco prima. En este caso, en el caso de arriba, la enzima va de izquierda a derecha. En cambio, acá va de derecha a izquierda. Va de cinco prima a tres prima. ¿Qué está poniendo? Está poniendo segmentos de ADN. ¿Cómo se llama esa enzima? Esa enzima se llama enzima ADN polimerasia. ¿De acuerdo? Pone segmentos de ADN. Luego, se van a retirar los primer. Estos primer se retiran. Y los ADN que quedan, ¿cómo se llaman? Segmentos de Okazaki. Fragmentos de Okazaki. Varios fragmentos de Okazaki. Luego viene otra vez la enzima ADN polimerasia. Coloca esos primer que han sido retirados. Van a ser, esos espacios que ocupaban los primer, van a ser rellenados. Llenados por más segmentos de ADN. Y luego viene la enzima ligasa. ¿Y qué hace la ligasa? Une esos segmentos de ADN. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Y luego se van las SSB. Y lo de arriba queda como un ADN. Y lo de abajo queda como otro ADN. Acá está. A partir de un DNA, ¿qué se forman? Dos DNA. ¿Cómo es el proceso? Semiconservativo. ¿Por qué? Porque una cadena es nueva y otra cadena es antigua. Bueno, al revés, ¿no? Rojito es nuevo y azulito es antiguo. Azulito es antiguo y rojito es nuevo. Por eso es semiconservativo. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Esa es replicación. Ahora veamos la transcripción. A ver, ¿qué pasa en la transcripción? A ver, a ver, profe. En la transcripción. Nuevamente. Nuevamente. ¿Ya? Profe. Una cadena de ADN va de cinco prima. Mira, mira la cadena. Mira la cadena. Y termina en tres prima. La otra cadena va de tres prima. Mira, 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 mira. De tres prima. ¿Y a dónde llega, profe? ¿Dónde llega? ¿Dónde llega? ¿Dónde llega? A llega por acá a cinco prima. ¿Correcto? ¿Ya? Eso es el ADN. Y mira, este ADN tiene una cadena que se llama cadena no molde. Y la otra cadena es la cadena molde. ¿Quién es la que interesa a la cadena molde? Porque a partir de ella se va a formar el ARN. ¿Gracias a quién? Gracias a la enzima ARN polimerasa. Solo para recordar, miren el ADN. Profe, si arriba hay A, abajo hay T. Si arriba hay A, abajo hay T. Si arriba hay G, abajo hay C. Profe, si acá hay T, acá hay A. ADN azulito. A, T, G, C, C, G. Estamos viendo el ADN. A con T, G con C, C con G. A, ese es ADN azulito. Azulito es el ADN. Muy bien. Profe, ¿qué hace esta enzima ARN polimerasa? A separa estas dos cadenas. Y de la cadena molde va a comenzar a sintetizar rojito, que es ARN. Esto de acá, lo que estoy indicando con el lápiz, ya lo sintetizó. Ah, mira. Profe, ¿y qué pasa si acá en el ADN hay A? A. ¿Qué hace esta enzima ARN polimerasa? Pone un nucleótido U. Profe, si en el ADN, en la cadena molde de ADN, hay T, A, la enzima ARN polimerasa pone un ribonucleótido de A. Profe, si en la cadena molde hay C, A, la enzima polimerasa pone un G. Si hay G pone C, si hay A pone U, si hay G pone C. Profe, si en la cadena molde hay la letra A de adenina, A, entonces, ¿qué pone la enzima? La U de uracilo. Y así, si hay A pone U, si hay T pone A, si hay T pone A, y así, ¿qué está poniendo? Ribonucleótidos, ribonucleótidos, nucleótidos de ARN, y así se construye el ARN, que va en dirección de 5' a 3'. Así trabaja esa enzima, la dirección es igual que de la ADN polimerasa, de 5' a 3'. Y así se construye el ARN, ¿estamos? Ahora, ese ARN que se ha formado tiene que salir, mira, acá está. Ese ARN que se ha formado a partir del ADN, ese ARN tiene que ir, sale por el poro nuclear y se va al ribosoma. ¿Para qué va al ribosoma? Para que ahí se sinteticen las proteínas, eso se llama traducción. En el ribosoma, a partir del ARN mensajero que se ha formado en el núcleo, en el ribosoma se sintetizan las proteínas. Y eso lo explicamos mejor en la siguiente gráfica, ¿ya? Muy bien, miren, entonces, viene por acá, jóvenes. El ARN mensajero es el bien en este sentido. Profe, ¿pero por qué la flecha indica para allá? Ah, es que este es el sentido de la lectura. O sea, al ribosoma, ¿quién ha llegado? Ha llegado, es así, miren, acá está el ribosoma. Ahí está el ribosoma. ¿Quién está llegando? Ah, está llegando, acá, mira, ¿quién llega? 5' a 3', el ARN mensajero. Y lo que yo he puesto es esto, ¿sí o no? Esta flecha de acá. Él va a llegar y se va a ir para allá, va a ir de derecha a izquierda. Correcto. ¿Quién llega primero? El 5' y un montón de nucleótidos. Profe, ¿pero esta flecha negra qué indica? Ah, ese es el sentido de la traducción. Vamos a leer de izquierda a derecha. Es decir, mira, si tú tienes acá el codón, cada tres letritas, cada tres letritas, acá dice cada tres letritas, jóvenes, cada tres letritas, en el mensajero se llama codón. Cada tres letritas, cada tres letritas se llama codón. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a tener acá el codón. G-A-G. Ah, ese es un codón. Cada tres letritas se llama codón. Codón, ahí está. Acá también, profe, acá también hay tres letritas. También es un codón. Tres letritas, profe. Cada tres letritas se llama codón. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si el codón es G-A-G? Ah, profe, ahí tiene que venir el transferencia. Con su codón C-U-C. ¿Qué pasa si el codón es G-U-G? El transferencia viene con su anticodón C-A-C. Ah, y el transferencia viene, se complementa codón-anticodón y trae un aminoácido. ¿Correcto? Profe, si el codón es A-A-A, el transferencia, este es el transferencia. Él es el transferencia, ¿no? Él es este marroncito, él se llama ARN transferencia. Acá está, mira. El ARN transferencia trae un aminoácido y también tiene su anticodón. En este caso, estamos diciendo, ¿no? ¿Qué pasa si el codón es A-A-A? Ah, ya. Entonces, este transferencia tiene su anticodón U-U-U. Ah, ya, muy bien. Y trae un aminoácido, ¿correcto? Y justo cuando llega acá al sitio A, este es el sitio P, el sitio E, no es importante, ¿ya? En el libro está solo el P y la A. P de peptidil, A de aminoacil. Entonces, todos los transferencias, a excepción del primero, llegan a la A, a la aminoacil. Y luego, cuando hay complemento codón-anticodón, se va a dar el enlace peptídico entre estos aminoácidos. Luego, todo salta acá a la P. Y el siguiente transferencia, ¿dónde va a llegar? A la A. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con el siguiente? El codón va a ser U-G-C. Profe, ¿quién es el anticodón? De la U-U-U, pues, es la A, de la G, la C, y de la C, la G. Entonces, el anticodón es A-C-G. Muy bien. Complemento codón-anticodón. Y este aminoácido se pega al siguiente aminoácido. Y así van llegando un montón de aminoácidos. Ahora, ¿cuándo dejan de venir los aminoácidos? ¿Cuándo acá aparezca quién? Acá, al final, ¿quién tiene que aparecer? El codón-stop. ¿De acuerdo? Ese codón-stop, ¿quién es? Vamos a ponerlo por acá. Ese codón-stop tiene tres posibilidades. ¿Ya? El codón-stop. Stop porque dice que se debe de tener la síntesis. ¿Ya? O sin sentido. Sin sentido porque ya no codifica para ningún aminoácido. ¿Quién es? El U-A-A, el U-A-G, y el U-G-A. ¿De acuerdo, jóvenes? Ese es el codón-stop. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando viene cualquiera de estos tres, ya no viene ningún aminoácido. Ya se detiene la síntesis. Y también, acá no ha salido en la gráfica, lo aumentamos. Hay un codón que siempre va adelante. Este de acá. Ese codón que siempre va adelante, ¿quién es? Es el codón de inicio. ¿Ya? Y eso sí preguntan, ¿ah? Por eso lo estamos poniendo por acá. ¿Y quién es el codón de inicio? Ah, ya. Ahora, el codón de inicio siempre va a ser el A-U-G. El codón de inicio. ¿Quién es el codón de inicio? El A-U-G. Es decir, ¿qué pasa cuando viene el codón A-U-G? Ah, profe, ahí se inicia la síntesis de proteínas. Correcto. Al costado del cinco prima va a estar el codón A-U-G. Y listo. Nada parecido por acá. ¿Quién sería su anticodón? Ah, profe, su anticodón sería el U-C, o perdón, el U-A-C. Ese sería su anticodón. ¿Ya? Y hay que tener en cuenta, además, que si el codón es A-U-G, el anticodón es U-A-C, y el aminoácido va a ser la metionina. Entonces, para cualquier proteína, jóvenes, para cualquier proteína, siempre, ¿quién va a estar adelante? Y no ha salido acá en la gráfica, lo ponemos. ¿Ya? ¿Siempre, quién va a estar adelante? Ah, siempre adelante va a estar un aminoácido llamado metionina. ¿Ya? Un aminoácido llamado metionina, la medimetionina. ¿De acuerdo, jóvenes? Bueno, todo está en mayúscula para homogenizar. Ahí está, entonces. ¿Ya? Adelante va a estar siempre la metionina. Siempre. ¿Ya? Si se han dado cuenta, para cada codón, para cada triplete, hay un aminoácido que trae transferencia. Esa relación que hay entre el codón y el aminoácido, a eso se llama código genético. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Acá está el código genético. ¿Qué es el código genético? El código genético es la correspondencia entre el codón, entre el codón y su aminoácido respectivo. ¿De acuerdo? El código genético es el aminoácido respectivo. A eso se llama código genético. La correspondencia entre el codón y el aminoácido respectivo. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. A ver, vamos a tener acá. Miren, ejemplo. Profe, ¿qué pasa si el codón es... Profe, ¿qué pasa si el codón es... Ahora vamos a ponerle color naranja, ¿ya? Si el codón es, profe, auge. A ver, si el codón es auge, profe, ¿quién será el aminoácido? Ah, muy bien. Entonces, para eso está esta tablita. Recuerda que un codón tiene tres letritas, tres bases, tres nucleótidos. Por eso acá dice primera letra, segunda letra, tercera letra. Entonces, ¿qué pasa si el codón es auge? Primera letra, la a. Ah, profe. Primera letra es la a. ¿Correcto? Ahí está, mira. Primera letra es la a. Lo ponemos de naranjita a la a. Ahí está. ¿Con quién lo interceptamos, profe? Con la segunda letra, que es la u. Ah, profe. La segunda letra es la u. La intersección es todo esto. Profe, ¿pero quién manda? La tercera letra es la g. Acá está, la tercera letra es la g. Ah, profe. Acá hay cuatro posibilidades. U, C, A, G, A, entonces A, L. Y simplemente interceptamos. Esas tres letras que están encerradas con círculo naranja, lo interceptamos. ¿Y la intersección quién da? Este de acá, ¿sí o no? Ahí está la intersección. Ahí está la intersección. ¿Y la auge? En otras palabras, si el codón es auge, ¿cómo se llama el aminoácido? Metionina. Listo. Si el codón es auge, el aminoácido resultante será la metionina. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Listo. Otro ejemplo. Veamos por acá otro ejemplo. Ya, muy bien. Ahora, vamos a tener acá, solo como ejemplo, el codón que sea C, G, A. A ver, a ver, ¿qué pasa si el codón es C, G, A? A ver, vayan escribiendo. ¿Qué aminoácido forma el codón C, G, A? A ver, jóvenes, escriban por favor. Si te dicen, tú tienes el codón C, G, A. Primera letra C, segunda letra y así, ¿no? A ver, ¿cómo se llamaría el aminoácido? ¿Cómo se llamaría el aminoácido? Ah, el aminoácido sería ARG. ¿Quién es ARG? Metionina. ¿Correcto? ¿Cómo que metionina? El ARG es arginina. ARG, arginina. Correcto, la arginina. Muy bien. Entonces, jóvenes, miren acá. Nuevamente. Nuevamente, tenemos por acá. Si el codón es C, G, A. A ver, profe, primera letra es la C. Lo ponemos de rojito. Ya, lo ponemos de rojito. Primera letra es la C. Listo. Profe, segunda letra es la G. Está la G. Profe, y lo interceptamos. Uy, acá hay cuatro posibilidades. Profe, ¿y la tercera letra es la A? Ahí está. Ah, ya, profe. ¿Qué nos resulta si el codón es C, G, A? Ah, ya. Si el codón es C, G, A, el aminoácido se llama ARG. Arginina. Correcto. Si el codón es C, G, A, el aminoácido se llama arginina. Pero eso de ahí no debes de saber, pues. ¿Ya? El único aminoácido que debes de saber es la metionina. O sea, no te van a preguntarnos si el codón es G, C, C. Ah, profe, alanina. No, eso no te van a preguntar. No, 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 no. Esto de arginina es como ejemplo, no más, ah. En cambio, esto de metionina, sí o sí debes de saber. Si el codón es A, U, G, el aminoácido se llama metionina. ¿Ya? ¿Qué pasa si el codón es U, A, A? U, A, A. Ah, profe. A ver, escriban, ¿qué aminoácido es? Si el codón es U, A, A. Si el codón es U, A, A. ¿Qué aminoácido se llama? Ah, para que puedan ver. Ahí está. Ahora, si el codón es U, A, A, ¿cómo se llama el aminoácido? A ver, si el codón es U, A, A, busca primera letra U, segunda letra A, tercera letra A. Listo. Si el codón es U, A, A, ¿cómo se llama el aminoácido? Y nadie me ha dado la respuesta. Repito la pregunta. Si el codón es U, A, A, ¿cómo se llama el aminoácido? Y en las claves te ponen letra A. ¿Estop? No, pues. La estopina. No, jóvenes. Ustedes tienen que decirme, profesor, para el U, A, A, no hay ningún aminoácido. Correcto es término. Y ahora estoy preguntando, ¿cómo se llama el aminoácido? Ustedes me dicen, profe, el aminoácido es top. No, el aminoácido es top no existe. Ni la estopina. Bien, Andrea. La estopinina. No, 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 no. Jóvenes, cuando viene el U, A, A, el U, A, G o el U, G, A, ya no hay ningún aminoácido. Por eso que decíamos en la diapositiva anterior, es el codón stop o sin sentido. ¿Por qué se le dice sin sentido? Porque ya no equivale a ningún aminoácido. Ya no equivale a ningún aminoácido. Por eso se le llama sin sentido. Porque no tiene ese equivalente en aminoácido. ¿De acuerdo? O sea, stop no es aminoácido. ¿Qué te dice stop? Que se termina. Ah, ya. ¿Cuántos codones sin sentido hay? Tres, sí o no. Acá está. Uno, dos, tres. ¿Cuáles son? U, A, U, A, G, U, G, A. Hay tres codones sin sentido. Entonces la pregunta es, ¿cuántos codones tienen sentido? Escriban un número. ¿Cuántos codones tienen sentido? La pregunta es, ¿cuántos codones tienen sentido? ¿Cuántos codones tienen sentido? Miren la gráfica. En la gráfica, ¿cuántos codones observan en total? No, no, no. Sin sentido es tres. La pregunta es, ¿cuántos codones tienen sentido? Claro, si en total hay sesenta y cuatro codones, la diferencia. ¿Cuántos son con sentido? Muy bien, sesenta y uno, correcto, excelente. Muy bien, sesenta y un codones tienen sentido. ¿De acuerdo? Sesenta y un codones tienen sentido. ¿Ya? Muy bien, está en la gráfica, ¿no? Tú cuentas acá, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Profe, dieciséis. Como hay cuatro columnas, sesenta y cuatro. Correcto. Otra forma, ¿no? Profe, ¿cuántos codones tienen sentido? A ver, vamos a hacer acá. Miren, ¿ah? A ver, vamos a tener acá. No, esto de acá, así nomás, ¿ya? Estos jóvenes es por RB, ya les voy a explicar por RB. Profe, pero RB es con U. ¿Usted por qué pone con B? Ah, estamos en razonamiento biológico, pues, ¿ya? Muy bien, entonces. Mira, por RB, ¿ah? Tú tienes acá que un codón tiene tres letritas. ¿Correcto? Muy bien. Profe, la primera letrita puede ser la U, puede ser la C, puede ser la A, o puede ser la G. Correcto. ¿Cuántas posibilidades hay? Cuatro. A ti te dicen, ¿no? Tú tienes cuatro letritas, agrúpalas de tres en tres, es un codón, y ¿cuántas posibilidades hay? Eso hacen en combinatorio. Ah, profe, la primera letrita tiene cuatro posibilidades. La segunda letrita, igual, puede ser la U, la C, la G, o la A. ¿Cuántas posibilidades, profesor? Cuatro. La tercera letrita, la tercera letrita es igual. ¿Ah, ya qué tiene la tercera letrita, profe? Puede ser la U, la C, la G, o la A. ¿Cuántas posibilidades? Cuatro. Ah, muy bien, profe, multiplicando. ¿Cuánto nos da? Sesenta y cuatro. Entonces, ¿cuántos codones hay en total? Sesenta y cuatro. Pueden hacerlas yo también gráficamente, ¿no? Acá hay sesenta y cuatro. De los sesenta y cuatro, tres son sin sentido. U, A, U, A, G, U, G, A. Y los demás son con sentido. Listo. No te olvides, ¿ah? El nombre del único aminoácido que debes de saber es la metionina. Los demás aminoácidos, fenilalanina, leucina, isoleucina, valina, alanina, treonina, prolina, serina, tirosina, istudina, glitamina, lisina, asparragina, glutamato, serina, arginina, cisteína. Eso no preguntan, jóvenes. Eso no preguntan. Ya cuando estés en la universidad, ahí sí. ¿Ya? Muy bien. Listo. Para terminar. Para terminar. A ver si ha quedado claro, ¿ya? Esto suelen preguntar en los exámenes. Qué raro que no haya venido en el boletín. Te dicen a ti. Tienes un ARN mensajero. Siempre al costado del cinco prima. Siempre. A, U, G. Siempre. ¿Ya? Muy bien. Bien. Y listo. Listo. No alcanzó ya por acá. De todas maneras le ponemos cinco prima. Al final siempre va el tres prima, ¿no? Ahí está el tres prima. Y listo, jóvenes. Te dicen, a partir de ese ARN mensajero que tienes, la proteína sintetizada, ¿cuántos aminoácidos tendrá? Escriban, por favor, un número. Bueno, la pregunta es, a partir de ese ARN mensajero que se les muestra de color rojo, la proteína que se sintetiza, ¿cuántos aminoácidos tendrá? Respuesta. Un combinatorio. Ahí, Denis dice once. A ver, los demás, de repente no se ve, más grande. A ver, la pregunta es, ya te dan acá una cadena de ARN mensajero comenzando por cinco prima, auge y un montón de letritas. Muy bien. Y termina en tres prima. Y te dice, a partir de este ARN mensajero se forma una proteína. La pregunta es, ¿cuántos aminoácidos tiene esa proteína? Respuesta. Denise, Vicente, Alejandro, Valeria, todos dicen once, ya, muy bien, vamos a contar, ya, once, muy bien, listo. Ahora vamos a ver si sale once. A ver, ¿qué dice por ahí? Algo me dice que no es once, dice Lisbeth. Ya, vamos a contar, muy bien. Miren, ¿ah? Recuerda que un codón equivale a un aminoácido, ¿cierto? Un codón es un aminoácido. Profe, entonces, si hay auge, hay un aminoácido. Es más, ¿cómo se llama el aminoácido? Ese aminoácido se llama metionina. Pues, y ese es el único aminoácido que debes de saber, ¿de acuerdo? Profe, ¿qué pasa si viene otro codón? Viene el codón CCC. Ah, profe, solo como ejemplo. Si el codón es CCC, el aminoácido va a ser prolina. Pero no, pues eso no es necesario saberlo. Van dos aminoácidos, ¿ah? Van dos aminoácidos. Van dos aminoácidos. Profe, acá hay otro codón. Tres aminoácidos. Otro codón, cuatro aminoácidos. Otro codón, cinco aminoácidos. Otro codón, seis aminoácidos. Otro codón, siete aminoácidos. Otro codón, ocho aminoácidos. Otro codón, nueve aminoácidos. Otro codón, diez aminoácidos. Otro codón, once aminoácidos. Correcto. Muy bien, la respuesta es once. Profesor, ¿y por qué no cuenta al último codón? Al UAG. Porque ese codón es sin sentido. El UAG es stop. No equivale a ningún aminoácido. Ya, aparece el UAG y te dice, se detiene la síntesis. Y no equivale a ningún aminoácido. Por consiguiente, la proteína, ¿cuántos aminoácidos tendrá? Once. ¿Estamos? Con derivada, ¿qué querían hacer? Muy bien, entonces, respuesta once. ¿Ya? Listo. Muy bien. Uy, nos queda cinco minutos. A ver, revisamos las preguntas. Muy bien, jóvenes, revisamos las preguntas. Amelia, ¿qué dice? Profesor, faltan cinco minutos para que calcule su tiempo. Amelia, me voy a pasar un par de minutos, por favor. Gracias por tu comprensión. Que no sale once. A ver, a ver. A la última no se le cuenta. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Sí, solo sale once, nada más. Al último no se le cuenta. ¿Por qué no se le cuenta? Porque es stop. Sin sentido. No equivale a ningún aminoácido. Claro que en este ARN mensajero, en total, ¿cuántos codones hay? Hay doce codones. Pero la proteína, ¿cuántos aminoácidos va a tener? Once. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Revisamos las preguntas. A ver, ¿me ayudan? Pregunta uno. Voy a apagar la cámara para que se vea más grande y pueda ver el chat. Pregunta uno, ¿qué han marcado? Te dicen que este organismo tiene mitocondrias. ¿Qué más tiene? Tiene lisosomas. Ah, ya. Tiene mitocondrias, tiene lisosomas. Entonces, ¿de quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando, jóvenes? De una célula eucariota, ¿sí o no? No puede ser procariota, pues. No puede ser reino monera. No te dicen nada para que sea unívoro. Comensalismo, no. No te dan datos. Uno, A. Muy bien. Dos. En el citoesqueleto de las células animales encontramos unos filamentos cuya principal función es soportar a las tensiones mecánicas. Ah, pero te dicen el tejido conectivo. Profe, ¿usted no dijo que esos filamentos que soportan a las tensiones mecánicas son los filamentos intermedios? Profe, pero depende, ¿no? Si es epitelial es queratina. Si es conectivo es vimentina, clave A. Perdón, clave C. La clave es la C. Queratina es el epitelial en la piel, en cambio en el conectivo es vimentina y eso lo hemos escrito, ¿ah? La clave es la C. La clave es la C, ¿ya? Tres, vayan poniendo la clave, vayan poniendo la clave, jóvenes, que hablan de la teoría endosimbiótica. ¿Para quién cumple la teoría endosimbiótica? Cumple para los cloroplastos y para las mitocondrias. Por consiguiente, la clave es la D, clave D, clave D, ¿ya? Muy bien. Jóvenes, tienen que venir desarrollando las preguntas, ¿ya? Porque si nos ponemos a leer, sin mentirles, eso nos toma 20 minutos, de 15 a 20 minutos, ¿ya? Y eso ya evitaría que yo les dé más información, por ejemplo, ese ejemplo anterior, eso del que sale 10, 11, eso ya no sería posible si nos ponemos a desarrollar. Por eso yo les digo, vengan revisando la clase, vengan revisando las preguntas, ¿ya? La idea es solo corroborar claves, ¿ya? Y por ahí si algo no queda claro, vamos explicando. Cuatro, te dicen en la cuatro, miren, ¿ah? Te dicen que hay algunas moléculas que ingresan o salen de la célula, pero requieren transportadores específicos. Es decir, ¿qué necesitan? Necesitan ayuda, necesitan que alguien les haya el favor para ingresar o salir de la célula. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la difusión facilitada, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿y quiénes facilitan ese transporte? Ah, muy bien, las proteínas integrales, ¿correcto? Ya, las proteínas integrales, ¿ya? Roy, yo me refiero a 20 minutos, que es para poder explicarles. Claro que son 15 preguntas, aunque sí más o menos tienen, ¿no? 15 minutos sería porque es una pregunta por minuto. Así es. Muy bien, entonces la clave es la A, clave A, ¿ya? Bien, la 5. Si se colocan glóbulos rojos en una solución salina al 5%, se observa que estos se vuelven arrugados. Ah, mira, y eso se refiere a lo siguiente. Miren acá. Tú tienes acá un glóbulo rojo. Ahí está un glóbulo rojo. Y acá, bueno, debemos de saber que en el glóbulo rojo hay 0,9%. En nuestras células, en la sangre, hay una concentración de 0,9%. ¿Ya? Muy bien. Bien, listo, de cada 100, 1, cerca 1, es de solutos, sales, glucosas, etcétera, 0,9%. Ahora, ¿qué dices? ¿Dónde se coloca? ¿Cómo es el medio? El medio va a tener 5%. ¿Qué te quiere decir eso? ¿Qué te quiere decir eso? Ah, te quiere decir que fuera de la célula está bien concentrado. Fuera de la célula, ¿qué hay? Hay 1, 2, 2, 3, no sé, pues habrá 4, 5, 6, habrá 10, 50, 100 solutos. Pero dentro de la célula hay menos, ya, pues que haya solo 3 solutos. Vamos o no, cumple o no. Listo. ¿Y el agua, de dónde a dónde va? Primero, lo que está afuera se llama solución hipertónica, porque está bien concentrada. Tiene bastantes solutos, esa es hipertónica. Y lo que está dentro es una solución hipotónica, es decir, está poco concentrada. El agua, ¿de dónde a dónde va? Ah, profe, el agua va de una solución hipotónica a una solución hipertónica. Entonces, el agua sale del glóbulo rojo. Como el agua sale, ¿qué pasa con la célula? Se arruga. La célula se arruga. ¿De acuerdo? Muy bien, y listo. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Qué han marcado ahí? 5, profe, la D. Los glóbulos rojos han sido colocados en un medio hipertónico, ¿correcto? Por eso pierden agua. Por eso la clave es la D. ¿De acuerdo? El agua va de una solución hipotónica a una solución hipertónica. ¿Ya? Muy bien, listo. Entonces, la clave es la D. 6. A ver, dice la 6. Transportar sustancias en contra del agradiente. Ah, si te dicen en contra del agradiente, ¿qué es eso? Transporte activo. Clave C. Muy bien, 6C. 7. Vayan poniendo la clave. Dice, dos manzanas son puestas sobre una mesa, pero una ha tenido un golpe, por consiguiente se va a degradar más rápido. Ah, ya. Pero, ¿qué parte de la célula se ha dañado? La parte más externa de la célula. ¿Cómo se llama eso? Pared celular. Ah, muy bien. En una está dañada, en otra no. Correcto. 7 besos. Muy bien. 8. Dice la 8. Te dice que en el citosol, ¿qué ocurre? En el citosol, ¿qué ocurre? Profe, secreción es el Golgi. Fotosíntesis es el cloroplasto y transcripción es el núcleo. Ah, por consiguiente, ¿cuál sería la clave? Glucólisis. Eso ocurre en el citosol. Muy bien. Dedo, correcto. 8 dedos. 9. En el hígado ocurre el proceso de detoxificación celular. Esto te dice a lo largo del texto. Ya en la tarde lo lees con calma en tu casa. Ya, entonces, ¿quién hace la detoxificación celular? Te están diciendo detoxificación. Ah, profe, la detoxificación lo hace el retículo endoplasmático liso. Correcto. Por eso la clave es la A. La clave es la A. Muy bien. 10. 10. A ver, 10, 10. Dice, una de las estructuras funciona como el centro de distribución. Ah, distribución, secreción. Lo lleva de un lugar a otro, a lo que se ha formado. ¿Quién hace eso? El aparato de Golgi. Muy bien. 10 dedos. 11. Te dice que nosotros nos echamos peróxido de hidrógeno. Ah, ya. Entonces, estamos ayudando a que actúe una organela llamada peroxisoma. No tiene la misma función. Formar peróxido de hidrógeno. Correcto. Clave A. Muy bien. 12. Uno de los órganos vegetales más vistosos son las flores. Ah, ya. ¿Por qué? Porque las flores son coloridas. Ah, ya. ¿Qué tienen pigmentos? Sí o no. Rojito, amarillo, naranja, sus combinaciones. Esos están dentro de los cromoplastos. Pigmentos. Clave A. Cromoplastos. Correcto. 13. Dice la 13. Los ribosomas. ¿Dónde se han formado? ¿Dónde han madurado los precursores ribosómicos? ¿Dónde, dónde, dónde se forman los ribosomas? Ah, muy bien. Excelente. Clave C. Correcto. Clave C. 13C. 14. Señale usted por qué se afirma que la replicación del ADN es semiconservativa. Replicación del ADN es semiconservativa. La clave sería de la 14. Profe, la A. ¿Por qué una de las cadenas es antigua y la otra es nueva? Correcto. Muy bien. Clave A. Y la 15. A ver, la estrategia que hemos desarrollado los seres vivos para convertir la información genética contenida en el DNA, en la actividad celular, es convertir esta información basada en cuatro moléculas de adenina, timina, citosina, guanina, presentes en el ADN. Eso primero se convierte en ARN y luego eso en 20 aminoácidos. Y ahí la combinación de estos 20 aminoácidos nos dan todas las proteínas. Correcto. Señale qué función. ¿Cómo se llama la función? Síntesis de proteínas. Traducción. ¿Y cómo se llama la equivalencia entre las letritas y las proteínas? Código genético. Por eso la clave es la clave es la... Muy bien, jóvenes, señoritas, un gusto haber estado con ustedes. ¿Sí? Creo que ahí nos vamos quedando. Creo que ahí nos vamos quedando. Vengan repasando, por favor. Estudien bien. Si tienen alguna duda con respecto a esta clase, la siguiente clase lo podemos... Si se dan cuenta, siempre al inicio de clase pregunto. Si hay alguna duda, con toda confianza me consulta. ¿Ya? Y toca tejidos. Hay que venir estudiando, por favor, el tema de tejidos. ¿Ya? Muy bien. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Ya, gracias. Ustedes también cuídense mucho. ¿Vamos terminando? Sí, Amelia. Ahí corto la grabación. Gracias. Gracias por los cinco minutos. Gracias.